El Evangelio del próximo domingo que compartiremos en el encuentro en cada Eucaristía, en cada misa. El Evangelio del domingo es Lucas 16, versículos del 1 al 13, donde la parábola que Jesús nos presenta relata el actuar, el obrar del administrador astuto, sagaz, que tiene que rendir cuenta de todos los bienes que tuvo que administrar y bueno, tiene que dejar el cargo, a dónde ir ahora después de haber malgastado los bienes, después de haber estafado a uno o a otro, y bueno, empieza a hacer solidaridad para que algún amigo después los reciba cuando deje el lugar. Y Jesús termina diciendo en el versículo 13, Ojo, ojo, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. El Evangelio de este próximo domingo nos hace centrar en la justicia. Si el domingo pasado contemplábamos la misericordia de Jesús, ahora el énfasis lo pone en la justicia. ¿Está mal tener dinero, vivir con bienes? No, son necesarios para la vida. Pero la mirada que pone Jesús es dónde está puesto nuestro corazón, en dónde está puesta nuestra atención, nuestra mirada. ¿Nos cerramos frente al dinero, a los bienes que tenemos, o abrimos nuestro corazón para vivir la solidaridad y la fraternidad? El dinero no tiene que ser el centro de nuestra vida. El poseer, el tener, no debe corrompernos. Si no, la mirada a nuestra vida tiene que estar puesta en el ser, en el hacer. Tenemos que vivir con los demás por lo que somos, no por lo que tenemos. No tenemos que ser aduladores de los demás, no tenemos que conquistar a todo el mundo. Si no, tenemos que ser y compartir con los demás lo que somos. Lo que tengamos, casa, dinero, vehículos, que sea para vivir bien, para compartir con los demás, que las casas, que el dinero sea un lugar de encuentro, de fraternidad para compartir con los demás, pero no para aislarnos de los demás. No, que como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales 23, hay que tener en cuenta el principio y el fin. ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? Sí, el sentido de ser feliz y la felicidad solamente nos da el amor. El amor que no nos ata a las posesiones, al placer del mundo, sino que nos abre para heredar la vida eterna. Es ese amor que Jesús nos quiere regalar. Y San Ignacio de Loyola dice, hay que tener en tanto y cuanto podamos ser felices y no encerrarnos. Si tengo, tengo y saber disfrutarlo. Y si no tengo, bueno, que eso no sea un impedimento para vivir, sino que descubrir que esclavizados de los bienes del mundo no se puede crecer en el amor que Dios nos regala. Que el Señor nos abra el corazón para que ese amor que Él nos regala nos lleve a vivir en fraternidad y solidaridad. Compartirles los horarios de Eucaristía que vamos a tener en estos días. Hoy, como cada 19, celebramos la Eucaristía en honor a San Expedito. Celebramos la misa a las 20 horas aquí en el Templo Parroquial. Mañana viernes 20, celebramos la Eucaristía en honor al Divino Niño, pidiendo de manera especial por todas las familias que quieren tener un hijo. Por ahí lo están esperando y nos llega pedirle al Divino Niño la gracia de poder tener familia. También vamos a realizar la bendición por todas las mamás, por todos los papás que están esperando un hijo, por las madres que llevan un niño en su vientre. Y también la bendición como cada 20 por todos los niños. Hoy, mañana viernes 20, la misa en honor al Divino Niño a las 20 horas. Y el fin de semana, el sábado, nos encontramos para celebrar la Cena del Señor. En San Carlos Norte a las 18 horas, aquí en el Templo Parroquial 19 y 30 horas. Y en Hesler 19 y 30 horas. Y el domingo, 8 y 30 horas aquí en el Templo Parroquial. En San Carlos Sud, 10 horas. En Matilde, 10 y 30 horas. Y por la tarde, en el Templo San José Obrero. 18 y 30 horas. Y aquí, en el Templo Parroquial, 20 horas. Y también hacer una invitación especial. El Papa Francisco ha convocado en octubre, mes extraordinario de misión. Octubre es mes de las misiones, ya que el primero de octubre es el día de Santa Teresita de Lisier. Monja Carmelita, patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier. Santa Teresita Carmelita, y patrona de las misiones por su oración. Si bien estuvo en un convento de clausura, siempre ofreció su vida y su oración por las misiones. Y San Francisco Javier, misionero jesuita, que estuvo siempre de pueblo en pueblo, de país en país, anunciando el Evangelio y el amor de Jesús. Son patrona de nuestras misiones. El Papa comienza este mes extraordinario en Roma, a las 18 horas, horario italiano, en honor en esa fiesta de Santa Teresita. Y nos invita a todos a salir, misión adyente, a salir. Que cada uno salga en su parroquia, nos dijo el Papa. No vayan a otros lugares, sino sean misioneros como sacerdotes, como laicos, como bautizados en su parroquia. Y nos invita a todos, ha sacado este documento, bautizados y enviados, y nos dice, todos somos bautizados, por lo tanto todos somos enviados. ¿Enviados a qué? A compartir la alegría del amor que Dios nos regala en cada uno. En cada día cuando nos levantamos, en el compartir con los demás, en poder ir a comunicarles al otro que Dios le ama también. Es eso lo que queremos hacer en este mes de octubre. Nos vamos a congregar, para misionar, para compartir en San Carlos Sud. Para eso los invito a todos aquellos que quieran, como bautizados, acercarse a compartir. No importa, no tengan miedo. Simplemente esto, a juntarnos de dos en dos, a decirle a los demás. Dios te quiere, Dios te ama, a pesar de las situaciones políticas, sociales y culturales que estamos viviendo. Hay que tener esperanza, Dios quiere que seas feliz y también Él quiere compartirte su amor. Simplemente transmitirles eso. Para eso los invito a que se acerquen el próximo lunes, 23 de septiembre, a las 20 y 30 horas aquí, en el Salón Parroquial, para compartir un encuentro formativo. Bueno, ahí compartir las inquietudes y animarse, animarse, niños, jóvenes, personas mayores, todos. Todos, estés cerca, estés lejos de la iglesia. Te invito a que te acerques el próximo lunes, a las 20 y 30 horas, aquí en el Templo Parroquial. El Papa Francisco nos dice, quiere una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, no una iglesia que se quede encerrada peinando ovejas, sino salir a las periferias a compartir el Evangelio y el amor de Dios con aquellos que están más alejados. Dios es un Padre lleno de misericordia y eso tenemos que compartirlo con nuestra voz, con nuestros gestos y con nuestras obras. Ahí se manifiesta en nuestro obrar cuánto llevamos en el corazón. Y de la iglesia hay que hacer, como dice Francisco, un hospital de campaña. La iglesia no es para los perfectos, no es para los puros, no es para los sanos, sino que Jesús come con los pecadores y los publicanos. Ese tiene que ser nuestro obrar, estar ahí con los más pecadores, con los que más necesitan, para hacer de la iglesia un hospital de campaña para los enfermos, para los que están más alejados, para los que están sufriendo. Que también todos, desde nuestro lugar, nos comprometamos con este pedido que nos hace el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Padre. Es muy completo, como siempre. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre de Guadalupe los proteja siempre con su manto.